El centro comercial donde murieron gran parte de las 29 personas asesinadas por un soldado en un tiroteo en Tailandia reabrió sus puertas este jueves, tan solo cuatro días después de la matanza. Varios monjes budistas presidieron una ceremonia religiosa en el centro terminal 21 de la ciudad de Korat, situada a 300 kilómetros al este de Bangkok, a la que asistieron cientos de personas y miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos transeúntes se acercaron hasta el lugar para realizar ofrendas de flores en honor a las víctimas y los heridos. En los últimos días los familiares han celebrado los funerales de las personas asesinadas por el sargento Yacrapaz Toma el pasado sábado. La matanza comenzó cuando disparó a su superior militar y a la suegra de este por una disputa. Después condujo hacia la base militar donde estaba destinado para robar varias armas automáticas y abundante munición. Así inició el tiroteo en las calles de la ciudad y en el centro comercial, donde disparó indiscriminadamente contra civiles antes de ser abatido. El tiroteo se encuentra bajo investigación y el ejército se ha comprometido a mejorar la seguridad de los arsenales en las bases militares, así como ayudar financieramente a las víctimas y sus familiares.